Venga, aquí ven. Mira. 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 Uy. Uy. Ahora yo no te muevo, eh. ¿Venga, aquí ven? ¿Venga, aquí ven? ¿Venga, aquí ven? Quince, cu becauses que no. Qué hizo, eh? Eh. Sí, se te ve a la cara. Ya lo da, ya lo da. Que ya le ha dado, que ya le ha dao, que ya ¡Está medio loco!